Bueno, ¿Cómo van sus días? ¿Cómo ha paleado estos días calurosos que estamos experimentando? ¿Qué ha planeado? ¿Qué ha conversado con su familia? ¿Cómo van también sus planes de inicio del año? Ya estamos por cerrar el primer semestre del año. Y para aquellas personas particularmente que se plantearon incrementar su patrimonio familiar y hacerse por fin de un terreno campestre, yo le he pedido a Francisco López de Campestres Jiménez que nos tome esta tarde la comunicación, Francisco, para que nos comparta cuáles son las promociones que tienen en Campestres Jiménez para este mes y lo que resta del verano. Licenciada, buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias por la invitación. Precisamente como lo comentas, ahorita ya en la temporada de lluvia, de calorcito, se antoja estar en nuestro terrenito campestre, estar disfrutando de una rica sombra en nuestros terrenitos. ¿Y qué más que con nosotros que tenemos la certeza y la legalidad? Porque más de 26 años nos respaldan, más de 90 secciones tenemos en diferentes ubicaciones, por mencionar que alguna, o en la carretera 26, en Bahía de Quino, en el Tronconal, en la carretera San Miguel de Orcasitas, en la carretera Hermosillo Ures. Son muchas las ubicaciones y estamos seguros que si alguien anda buscando un terrenito, vamos a encontrar el terreno idóneo para ese cliente. Ahora, es muy importante que la gente sepa este aspecto en el que siempre insistimos, la certeza legal con la que Campestres Jiménez entrega sus terrenos. Efectivamente, y ahorita estamos en una etapa, ya nos incorporamos a lo que es al SAT, si el cliente quiere su factura del terreno que está comprando, en el momento que liquida el terreno, se le emite la factura. Muy bien, así se ha venido comportando y por eso la gente lo sigue recomendando. Otra cosa, ya lo mencionaba Francisco, de alguna manera, pero son más de 90 desarrollos campestres donde quienes nos están viendo pueden escoger para dónde, si en la playa, en el campo, para qué rumbo, y sobre todo aprovechar las vacaciones de los niños que tienen ya próximamente y que por las tardes pueden ir al terreno a dar la vuelta, no se diga, los fines de semana, la reunión familiar allá. Así es, efectivamente, tenemos, quiero hacer hincapié en una de las secciones que tenemos en promoción, es la sección que se llama la chinita número 3. ¿Qué beneficios te podemos ofrecer en esa sección? El primero es de que estamos a orillas de carretera, en el kilómetro 14, en la carretera Hermosío Ures, a orillas de carretera, y va a ser muy fácil de ubicarlo porque vas a ver un vivero que está ahí enseguida, y luego ya está la caseta de ingreso. ¿Qué otro beneficio tienes en esta sección? Tenemos la caseta, la toma de agua está dentro del terreno. El terreno que tú llegues a adquirir o comprar ya tiene toma de agua. Tenemos pozo propio, ese propio, tenemos nuestra bomba y sus paneles solares con la cual se alimenta para estar llenando la cisterna y se baje por gravedad el suministro de agua. Tenemos esquinas disponibles, la vigilancia las veinticuatro horas. Entonces, es un campestre muy completo. Y al decir que está en promoción, licenciada, es de que son quinientos pesos mensuales o de contado en veinticinco mil quinientos. Son terrenos de doscientos cincuenta metros cuadrados. Bueno, pues, la verdad de las cosas son muchas, muchas facilidades las que tienen en Campestres Jiménez. Entonces, para mayor información, ¿cómo te contacta la gente, Francisco? Me puedes marcar o mandar un mensajito a mi teléfono, a mi número personal es el 662-447-7561. Francisco López Servidor. Muy bien, pues, muchas gracias, muchas gracias y recordarle a la audiencia que los domingos ahí están por la carretera Aures, en el Entronque, con la carretera que va San Miguel de Orcasitas, ahí están. Y directamente, Francisco, o alguno de los otros muchachos puede llevarlos a que vean los terrenos y ya se decidan. Claro que sí, estamos todos los fines de semana en tres ubicaciones y una de ellas es ahí en el Tronconal. Muy bien, gracias, Francisco. Gracias a usted, licenciada. Muchas gracias, muy amable, gracias.